¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Este es el resumen de las noticias de esta mañana. Odebrecht reclamó 44 millones de soles por la carretera San José de Siza en la región San Martín. Juan Carlos Pau Carguerra, Juan Carlos Silva Dávila y Marcos Díaz Espinosa, los tres exfuncionarios del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo habrían participado en una presunta aprobación irregular de resoluciones a favor de Odebrecht. Para la Fiscalía, su conformidad permitió que la empresa entable un arbitraje contra el gobierno regional de San Martín para exigir el reconocimiento de más de 44 millones de soles. Alejandra Aramayo se pronunció sobre Rosa Bartra y su reelección en la Comisión de Constitución. Dijo que su colega de bancada no es ni muy dialogante ni articuladora. La legisladora naranja detalló que su voto en la elección interna para decidir la presidencia de la Comisión de Constitución para el periodo legislativo 2019-2020 fue a favor de su colega Miguel Torres. Por otro lado, Aramayo dijo que se sintió sorprendida por la decisión de Fuerza Popular de retirarla de la Comisión Permanente. Fiscal dispone de inspección a tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur por caso Alejandro Toledo. Walter Villanueva, de la Fiscalía Supranacional Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, dispuso que dichas acciones se realicen el 27 y 28 de agosto en los tramos viales que están ubicados en las regiones de Madre de Dios y Cusco. Eso con el objeto de verificar la existencia, estado, operatividad y funcionamiento en las obras construidas. Juzgado de Junín declaró inadmisible solicitud para suspender la sentencia contra Vladimir Serrón. El Consejo Regional debatirá la suspensión del cargo del gobernador de Junín, quien se halla con una licencia sin goce a ver por 45 días y hasta el momento se mantiene en la clandestinidad. Este fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda comentar y compartir este video si te gustó a través de nuestras redes sociales, como siempre, en Twitter, en Facebook y en YouTube. ¡Celebra tu estilo con soda! Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Sodajeans y en Instagram como Sodajeans Perú. Entérate cómo combinar tus looks de temporada otoño 2019. Gánate uno de los megacombos familiares que te regalan PBO Digital Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro inca colas, cuatro coca colas, para que almuerces o cedes con toda tu familia. Pasa la voz. Solo tienes que ingresar al Facebook del PBO Digital, entrar al enlace del concurso mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia, envíanos tu video al más 5116449550.